Crees que lo controlas pero vas muy mal ¡Joven! ¡Disculpe, joven! ¡Le pedí sin cebolla! Vuelve a escuchar el garabato musical ¿Qué pasa hoy en día con la juventud del océano? Cada vez que la oyes la quieres cantar El sonido en tu cabeza es brutal Te contagió el garabato musical Vuelve a escuchar el garabato musical No puedo comerme esto Yo tampoco Vuelve a escuchar el garabato musical Bob Esponja, tienes que parar de cantar muchacho Estás bajando mis ganancias Don Cangrejo, he tratado una y otra vez Pero sigue sonando en mi mente una y otra vez Ajá, deja de cantar esa canción Y vuelvo a oírla una vez más Te suspeno por un día ¡Ay! Garabato musical Mantén cerrado el pico ¡Manten cerrado el pico! Una vez más y Don Cangrejo te enviará a casa por el día Está bien, está bien Pero lo siento creciendo dentro de mí Garabato musical Garabato musical ¿Qué rayos estás haciendo? Se acabó muchacho Terminaste por hoy ¡No puedo dejar de cantar! ¡Garabato musical! ¿Cuál es el problema? Está obsesionado con esa tonta melodía Bob Debemos ayudarlo pronto Podría estar en gran peligro Esa canciosita está aquí otra vez De esta locura nunca me liberaré ¡Hola, amigo! ¡Ven, Pat! Necesitamos tu ayuda Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja, ¿dónde estás? ¡Garabato musical! Bob Esponja, quédate quieto No te dolerá ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! Tal como pensé Tienes una enfermedad llamada gusano de oído Cuando tu cerebro se queda atorado con una melodía pegadiza Eres susceptible a esa infección Y la tuya es muy fea ¡Extirpemos a la pequeña bestia! ¡Quieto! No podemos hacer eso Podría dañar su cerebro La única forma de sacarlo es con otra melodía pegadiza ¡Oh, tengo una! Es una antigua atorada marinera que solíamos cantar en altamar En este barco humedad y calor Aquí florece cualquier infección Por mis compañeros no vayan a llorar Si estornudos, lancenme al mar Lo sé muy bien Que me parta un rayo Si alguien puede resistirse a una canción del oeste Mientras usa un sombrero vaquero ¡Ven acá! ¡Oh, qué solitaria la vida en la pradera! Nadie te da su amistad verdadera Así que cuando me siento sola y sin amor Solo enciendo a mi amigo el generador Eso solo lo puso peor Para deshacernos de esa cosa necesitamos a alguien talentoso Muy bien, no haré Pero solo porque necesitas un artista de tan elevado talento ¡Oh, cierto! Bien, tú tocas ese como se llame ¡Clarinete! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Lo hiciste! ¡Echaste a la pequeña limaña! ¡Quédate quieto, amigo! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! Muy bien, ahora déjame pasar Esa fue una ingeniosa tonadita que se me ocurrió Y si me permiten decirlo ¡Oh, sí! Esa es una cosita pegadiza, calamar Y muy pegadiza ¿Bob Esponja? Sí, Patricio Creo que me rompí mi lindo fondo ¡Te rompiste de lado, Patricio! ¡Eres un comediante! ¡Oh! Sí ¡Mucho mejor! Oye, Patricio Creo que deberías ver un doctor No puedo ver a un doctor Mi trabajo no me ofrece seguro médico ¡Uy, qué trabajo! ¡Exactamente! ¡Soy un genio! ¿El doctor lo recibirá ahora, señor Estrella? No pueden hacer silencio por un día Debo entregar mi composición mañana Oh, no, 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 no Mi paciente está muy enfermo Oye, yo me rompí el trasero ¡No, no, 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 no! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¿Qué hizo? Aquí tiene, maestro Mi obra magistral Oh, muy inusual Creo que tenemos un ganador, señor Tentáculos Buenas noches, melómanos de fondo de bikini Esta noche es el estreno de una nueva sinfonía Escrita por uno de los nuestros Calamardo Tentáculos Oye, sí, lo hice Escribí... todo lo que oía. ¡Oh, eso le dejará marca! ¡Oh, eso le dejará! 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 ¡No! ¡Recuerda no pares hasta que lo hagas bien! ¡Correcto, Calamar! ¡Y un, dos, y un, dos, y un, dos... ¡Ay! ¡Tienes razón! ¡Vamos, vamos! ¡No perdamos tiempo! ¡Y un, dos, y un! ¡Está bien, Calamar! ¡Vamos! ¡Eso fue muy lindo, niñas! ¡Ah! ¡De hecho, demasiado lindo! ¡Están fuera! ¡Te dije que era una idea tonta! ¡Y yo también te odio! ¡Vamos quién sigue! ¡Vamos quién sigue! ¡Bob Esponja! ¡Ay! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Supongo que no está aquí! ¡Ay! Lástima, era bueno. ¿Quién podrá reemplazar un bailarín de tan alto calibre? ¡Sólo el mejor bailarín de fondo de bikini! ¿En serio? ¡Eso lo juzgaré yo! ¡Espere y observe al maestro trabajando! ¡Oh, dulces azafrás! ¿Mis ojos me engañan? Esa fue la rutina de baile más grandiosa desde la rutina de baile más grandiosa desde el pan rebanado. ¡Felicitaciones! ¡Tiene el trabajo! ¡Oh, nena! ¡Lo sabía! ¡No va a lamentarse de haber tomado esta decisión! Y creo que usted tampoco se lamentará porque bailará en... ¡El programa de Calamarino! ¡Cacala! ¡Cacacala! ¡Calamarino! ¡Cacala! ¿Qué? Bueno, no te quedes parado ahí. Muevese a leotardo y baila para mí, me te trefe. ¡Báilá! ¡Eh! ¡Bailes! ¡Así no, cerebro de alga! ¡Ah, eso llamas bailar! ¡Haz así! ¡Aquí voy! ¡Observa! ¿Quién te puso en este planeta? ¿Ah? Ahora hace exactamente lo que hice y no te detengas hasta que lo hagas bien. ¡Y no me importa cuánto tiempo te lleve! ¿Yo quería ese papel? ¡No me importa cuánto tiempo te lleve!